¡Suscríbete al canal! 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 La marca de hombre de la autónoma, Don Quedez Cardona, otra vez para Wilder, hacia el medio, la mano del arquero. Y de atrás vino Víctor. Señoras y señores, bienvenidos al segundo tiempo que ya está en marcha. Paritías. Upa. La falta que venía contra Guisao, Ruiz la aguantó para Guisao. Una gran a Guisao. Esta fue buenísima. Porque aprovechó la tenencia de la pelota. Este ya es el desenlace de la jugada. Cuando Ruiz aguanta la marca, tirándole el cuerpo encima a la defensiva, por el costado. ¿Ven? A eso me refería. Ruiz es el que aguanta el marcador. Y te llega a toda velocidad después Guisao. Que le pega el punto de vista. Mejía, pelota de Mejía. Llega Guisao, no puede más Guisao. No puede más Guisao, te digo. No puede ir, te quedas con el cuadrado, porque no puede venir a hablar, pero no es esto. ¿Está? Estelado. Guisao. Guisao. Falta contra Guisao. Y me imagino aplausos imaginarios en Medellín para la actuación de este futbolista que... Hermosquera y está corriendo Guisao. Allí va Wilder. Guisao con una autopista libre. Guisao. Guisao por aquí, por acá. Guisao por aquí, por acá. Centro, Pinzón, Pérez. Guisao trató de ubicar el remate para su pierna, la pierna derecha. Está jugando la natura con la tenencia finalmente. Acá llegó Farid Díaz, en centro, cruzado y pasado, por allá anda Guisao. Guisao, que la mejor se engancha y le pega. Guisao, enganchó y le pegó. Rebota en el marcador. Este es el jugador Edwin. Cardona, ahora por derecha con Wilder. Guisao que se frena, se mete en el área, le va a pegar de afuera. Salido para tocar hacia el metro. Y de qué nombre aquí es Guisao. Guisao, Guisao, Guisao. Guisao, ¿con quién? Tendrá que hacerle el solito. Tendrá que ganarle a González. Le ganó, con remote. Guisao, apaga Guisao. Tiene el escala con Sherman, engancha Guisao. Tira Ruiz, se mata Guisao. Ahora pica Sherman, Guisao, a narco. Y uno de vos, y otro de Guisao. Gracias, la natura, la natura más puntual de Colombia. Aquí ataca Wilder. Guisao, sigue Wilder por la banda, lo que sabe hacer. Qué bien que después en el camino el rival. Centro, a la del empate, pero esta no lo tuvo. Harrison, Harrison, pase para... Boca Negra. Wilder. Estabiliza Wilder. Surdo, Cardona, mira afuera para darse la Wilder. Va Wilder, Guisao. Por afuera pasa nomás. Centro que viva. Hay un rebote y ahí corre el pegón. El 10 contra el atiro de esquina para Nacional. Para pegar Cardona, Diego. Uno contra uno, Wilder. Peralta. Guisao. Pasa Guisao. Sigue clasificando en Meleca aquí en el multivideo. Es uno a uno, tres segundos. El equipo de Quintero. Guisao. 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 El centro que siga la área. Mirá, conmigo de casa solo. Tampoco da mal. Ahora la corte de tu vida. Ahí se lo que dice. El brazo de gran Guisao. Guisao. Pagable. Wilder Guisao con esa campeca. Tu gol, Atlético Nacional. Se está clasificando. A cuartos de final de la Copa Total Sudamericana. Perdió Manzur. Ganó Guisao. Engancha Guisao. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Saca la pelota Najera. Alta de atrás. Contra un tenor. Nacido en Montevideo. Cuando estaba el Olimpia que fue antes de Almeida. La falta. Es un juego. Nadie se llama. No se tiene un hombre a uno. Por eso piénselo bien. Guisao. Guisao. Se estafó Guisao. Compró la falta anterior. Lo tiene a mal traer a Guisao Martínez. Sin cardón en la cancha. Guisao es un mejor de la final. Guisao. Viene Wunder. Se escapa Guisao. Guisao. Y el gol con el escenario. La marcha de las casas. El gol con Guisao. Recupera México. El favorito es Atlético Nacional. Pero en partidos hay que disputarlo. Allí la quiere Guisao. Muy bien. Muy bien. Guisao. Buena peta. Pero aquí también la lleva. Y desde la derecha. En lugar de los partidos. Hasta que fuera el pasado ocupado. Lo hizo la maneja de guerra. Lo cortó desde atrás con faltas. Y el error en la última. Muy bueno lo de Guisao. Asistiendo desde la derecha. El cierre del partido es lo mejor del 18. Allí va Guisao. Pasional. Dentro de un rato se va a levantar Guisao. Que queda en el piso. Le está cruzando Juan Pablo Ángel. Viene. Wilder Guisao. Que se prenda. Wilder que le va a pegar. Le queda guerra. El venezolano la pone a Cardú. En el centro de Javier Calle. Rechazo de Atlético Nacional. La gente ve que va a ingresar Julio Mejía. Y aplaude el inmediato. Sabe de las condiciones de este jugador. Talento. Talento ignato. El que tiene el número 10 en la espalda. Que ahora sirve al deporte de Tulipa. Taro y Banquero. Pierde la pelota. La marca Guisao. A quien le quita el valor. El jugador de Nacional. Y con la ciudad parece que la va a tener esta copa. Sí señor. Ahí Guisao. Que se libera. Es impresionante. Silva que pierde frente a Guisao. Y creo que le salieron los cambios perfectos a Curuchet. Pisa maneja el argentino. Va a dejar la marca de Guisao que persigue. Se arroja. Toca a Guisao. Es que desprende Medellín cuando empieza el ataque. Ya acompañaban a Cano por izquierda. Tres jugadores del deporte independiente. Extiende todo por ese mismo sector. Para Giancarlo Blanco. Que no pudo contener la pelota. Terminó fauleando. Al jugador de Atlético Nacional. Guisao. Tiene Najera por derecha. Murillo por el centro. Mosquera por izquierda. Luego. Y aquí viene la variable. Retiro lesionado. Boca Negra. Winder Guisao pasa a ocupar la posición de Daniel. Como tal. Chomanoi. Y el Najera es de voto. Está con el 2 a 0 de Quilada de Once Caldas. El valor que viene de Winder. La cabeza de Garrido funciona. El toque de Guisao también. Autónoma. Ya estamos sobre los instantes finales. Para marcarles el minuto 45 de este segundo tiempo. Y la que va bien atrás moviéndola. Dos finales más tres serán cinco. De Molvilla Martínez. La plancha de la pelotrizado para mí por lo menos. Le pegó en los momentos oportunos en el primer tiempo. Cuando Atlético Nacional. Pantalla de Foncport. Así como verán el próximo 14 de mayo. La final de la Europa League. Entre el Benfica y el Sevilla. Suma. Huila el rol de Nacional de los primeros 70 minutos. Internacional asuma el rol de Huila en esos primeros 70 minutos. Por lo menos de los que hemos visto en el último tiempo. De los que hemos comentado y visto en el último tiempo. Que en cuatro de esos cinco partidos tan solo convirtió uno. El equipo está acostumbrado a marcar muchos goles. De Villegas para la Guaira. Guasá pero lo impactaron. Y le dio el balón primero a Valoy. Le quedó a Wilder. Quisado esperando a Ángel. Centro de Wilder. Va arriba. Lo peinaron. Ruiz. La media hora. La llegada de Nacional. Dos por derecha. Y una rebote en el medio. Este es un mal cabezazo. Tres, cuatro. Y ya va ganando. Va ganando con nada. Para una alarea. Está dominando ahora Luis Carlos Ruiz. Le quedó Mike. Mike para el... Tieno de calidad. Dos. Nos queda para Miguel del tercero. Que agarró el pelo de la pelota. Tiene el pelotón. Tiene el pelotón. Cardona. Da indicación. Ataquizao. Cardona. Cardona para Wilder. Llega Guisao. Centro. Arriba. Najera en el próximo. Costados. Y eso está haciendo Nacional. Ya fue la indicación. Dos ori. Vamos a abrirlo. Permanecer. Llega Guisao. Elevado. El cabezazo. Acompañado. Cárdenas. El centro que mete Guisao con el cojete. Tiene Guisao. Viene Guisao para Nacional. Wilder. Arriba. La figura del partido. Hay que elegirla. Segundo lo haremos. Wilder Guisao. Nacional cae en casa. Dos a cero contra Defensor. Centro. Al otro costado. La cruzó Mejía. Esto lo que tiene que hacer. Buscar a Guisao. Claro. Guisao. Para fuera Guisao. Sigue Wilder. El centro de Guisao. El partido de Guisao. No quiero condicionarme. Pero es muy difícil igualar la actuación de los futbolistas. Claro. Calle. Están dando Tello ahora. Llegando a Londoño primero por el balón. Pujón. Un buen pujón ahora sobre. Ahí va Calle. Evo llega. Ojo. Calle llega. Haciendo la pelota. Busca el segundo. Nadie. Y la bola del día. Y esta fue la anterior. Miren cómo nos llegó. Compete allá. No traiciona. Orlando Asensio. Si es tan amable. Nos cuenta. Tiene la figura por usted. Toda la gente escribiendo. Aquí viene el país. Esto no va a terminar. Atención. No traiciona. Guisao. 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 Se metió. Guisao. Pasó. Trece. Viene Guisao por adentro. Trece. No va el Guisao. 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 Remarca Nino. Alexander Mejía. Winder Guisao por el centro. Winder. Ángel. 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 Los pudo sacar el remate. Se lo pide. Nicolás Correa. Guisao. Y después el último tramo. Porque Somos Sorongo y con todas las debilidades. Nacional había tenido un mayor número de dos. Alarme desde atrás de Canegra. Hacia adelante. Para aquí para Winder. Guisao que amaga. Winder está abierto totalmente. Solo Luis Mael. Esa es el sector del Banco Técnico de Atlético Nacional por demorar la entrega de la pelota. Quedó por ese costado. Y lo hace. Aparece Winder. Guisao entonces de juego. Guisao que se mueve. Movimiento central. Y ahora. Un cambio de frente. Winder Guisao. A ver qué intenta Winder. Respaldo. Solo tiene la pelota. Y así tira de un lado para el otro. Va llegando Winder habilitado. Y no. Vale, 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 vale. Siga Winder. Aquí está. Salindo Nacional. Murillo. Se empaliza. Va por primera vez a Winder Guisao. Alejandro. Bernan Conarias. Se da media vuelta y la venta nuevamente al fondo para que venga Winder Guisao. Viene gambeteándose a la derecha para asomársele luego. Venga viene Mejía. Corre Guisao. Corre Guisao. Se lo lleva Winder Guisao. Guisao. Guisao la trota de zona 2 de juego. Lo fundirá y ahora Guisao. Y está corriendo calle. Está corriendo calle. Ahí va el Kine. Está en el vivo. Él sale. Es el centro. Lo hice en el gol. Pero. Espera, vamos. A ver qué aporte. Aquí está clarísimo. Este Nacional sin Cardona es otra cosa. Guisao llega por el frito para callarse el Darko en tus llantas y el camino será uno contigo. Hankun Tigers. La salida rápida es ahora. El técnico no se mueve a ver. Se escapa Guisao. Por la franja va Guisao. Guisao. Winder Ruiz. Quiero que el jugo va a atacar. Ahora vamos a que recueve el balón. Está jugando Guisao. Winder Jolene. El técnico tocando la pata. Mientras sobre la marca se sostiene ahora Londoño. Miente la puerta del cero con destino de la uña. ¡Oh! Participa de la acción. Deja el balón ahora. ¿Para quién? Para Guisao. 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 Se mueve hacia el centro. Está esperando miles. Esta forma. Para que bien intermediarios. Ustedes pueden ver. Puedan ver el canal que todos creen. Adidas de nuevo para Nacional. Y le cree a la velocidad de Wilder. Allí va Guisao. Esperando padecer en el área. Sigue Wilder. También se ofrece Cardón el toque. Al costado derecho va Guisao. Le marca el paseo. Llegó para la guerra. Mejía. Guisao. Guisao. Quiera por la izquierda. Los dos centrales. Los volantes de marina. Guisao por la boca negra. Cardón. Ramos que despeja. El rebote para aquí. Guisao. Wilder y la apertura para la boca negra. Ataca al frente. Puede ir el primero. El centro que va de Ocampo. Saltó de atrás. Viviendo Wilder. Guisao le está tomando venido. Tati otra vez con Wilder. Guisao que destruye. Calle pregunta con quién. Y toca atrás ahora para Wilder. Guisao delante de Eibos. Ale prefiere apoyarlo del otro. Bernal. Extiende el balón a la banda derecha. Guisao. Mira los ojos del defensor Silva. Y se viene Guisao. Uno, dos, tres. ¿Cuántos que me voy? Diferentes momentos de tu vida. La energía vive aquí. Tocando mosquera el esférico. Está dejando Guisao. ¿Qué es lo que les tiene el centro? Ahora para Harrison. Monta el balón. No se animó. ¿Vincer Guisao? Tampoco. Perdido. Sigue Guisao. Punte. Me parece que mi trago. Boncito un saco. Mi trago. Marchada. Sus rodillas. Abre. Boca negra para Guisao. Y cara Guisao. Lo marca Bancur. Aguanta Guisao. Con inteligencia. ¿Qué es lo que está pasando? El hijo del gramo Fueblo. Bien compacto. Ventura de la noche. Lo ha pasado bien. Trigini. Siempre la pasamos bien por Fon. A once y medio el pelotazo. Guisao. Guisao. Tenga un poquito bien. A mí que se me va a maliar. Es bravo. Iguaykira. Por el equipo brasileño. Y darle órdenes a los brasileños. Libre. Guisao. Ruiz y Copete. 3. 3-1-3. Sí. Dibujo de Atlético Nacional. Acá está Guisao. Aquí se viene Guisao. Valencias defensivas. Ha desquilibrado un poco más. Wilker Guisao. No agrada Guisao. Allí va la acción. No puedo mirar todo el ganas. Guisao. 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 Ahí viene está Wilker. Guisao. Guisao. Tiene que armarse el listo. Guisao. No. Bernal busca el apoyo de Guisao. Por detrás busca Negra. Amaga Guisao. Filtra Guisao. Toca atrás para el... Filtra sobre el parís. Toca el barro. Ahora Wilker Guisao. A la marca de Perlaza. Yana Wilker. Lidia Morrero que persigue Toca Nacional. El venezolano va tocando la pelota de forma paralela sobre la banda. Le pongo a decirle al alemán. Correcto. Está bien. Correcto. Acá marco juntado ante el alemán en la pista de cancha. Recupere. O cinco o seis veces clara por partido. Ojo Nacional. Para Nacional. Y se entra. Bober. Y saca de forma manual. El balón espera a Wilder Guisao. Y cerca viene para interceptar el pase. De equipo. Wilder Guisao. Luis Carlos Ruiz. Y Jonathan Copete. Wilder Guisao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.